Música Muy buenas a todos chicos y chicas Yo soy Remember Continuamos con rumbo a primera La verdad es que no se que pasa El primer capitulo tuvo mucha aceptación Estuvo muy bien la verdad El segundo ya no tanto y la verdad es que no No se si seguir es que siempre estamos Con lo mismo pero es que Es cierto es cierto no se lo que queréis La verdad es que me cuesta mucho Entender que serie Es la buena y que serie Os gusta y que serie no os gusta Entonces bueno La verdad es que estoy hecho un poquito lío Con el canal encima últimamente Como he dicho en anteriores ocasiones No tengo mucho tiempo y me gustaría Aprovecharlo con algo que realmente os guste Entonces bueno si esto os gusta Pues hacérmelo saber y si no os gusta Pues también pero Me gustaría que esto tuviera una continuidad Que si veo que no gusta que no gusta Pero que no guste a veces solo Algo así algo así No se si me habéis llegado a entender Bueno acabáis de ver Como me salta el logro de acaba el camino Y por supuesto cuando acabas el camino Pues como supongo que ya sabréis Porque hice un vídeo anteriormente Hace ya bastante tiempo sobre esto Ahora para esta cuenta Me lo he tenido que volver a acabar Vale todo el camino entero Para que me den a Alex Hunter Bueno ahí estáis viendo Aparte de Alex Hunter He fichado a Rulli ¿Vale? Este portero Aparte que si que bueno Que es el portero de la real Y todo esto y tal Pero que no tenga nada que ver ¿Vale? No os confundáis He probado a Rulli Por una serie de casuales coincidencias ¿Vale? Y me parece un porterazo Seguramente el mejor que he probado Hasta el momento ¿Vale? No tiene nada que ver Olvidaros de que es Rulli Olvidaros de que juega en la real ¿Vale? Olvidaros de todo eso Simplemente como jugador de Ultimate Team Es una pasada Es una auténtica pasada La verdad es que me paro un montón Y bueno pues entre Entre Alex Hunter Que ya lo tenemos en la plantilla Y Rulli Que es nuestro primer fichaje En este rumbo a primera Ya estáis viendo además Que estoy abriendo Y Bueno abriendo no Recuperando todas las recompensas Que me han dado Por las tareas de Manager Que ya las he hecho todas Y además Tengo sobres esperando De cesión De cesión de jugadores De Alex Hunter Y demás Así es que Bueno pues tengo unos cuantos Sobrecitos Que voy a abrir Para que vayáis viendo Pues un poquito Lo que me ha tocado O por ejemplo Esa posición De ese de Bueno todo ese tipo de cositas Que la verdad es que Seguro que nos acaban Viniendo muy bien ¿Vale? Contratos Forma física Entrenadores Para que nos den Ese 5% más de Pues de contratos O de forma física Cada vez que pongamos ¿No? Etcétera Etcétera Bueno todo esto Que estáis viendo Es lo que me va tocando Tenemos también Las sesiones Fijaros Aquí me toca Maximovic Tenemos Lo combinamos Con el otro Que nos había tocado Anteriormente Etcétera Etcétera Bueno Ya estáis viendo un poquito ¿No? Estos son los sobres Que nos tocan Y lo que os quería pedir Lo que os quería pedir Es que me pusierais Sé que muchos Me habéis puesto ya Ficha este Ficha este otro Ficha no sé quién Ficha no sé cuánto Sí pero A ver Todavía no habíamos empezado No se había podido explicar Lo que quería hacer ¿Vale? Así es que bueno Este es el Quinto y sexto partido Que vamos a jugar ¿Vale? Es el tercer capítulo De este rumbo a primera Sin autobuses Fijaros aquí nos toca A James Rodríguez Que nos vendrá muy bien Seguro Siete Siete contratitos Para James Para bueno Para disfrutar De su clase Y bueno Lo que os quería pedir ¿Vale? Que me enrollo Como una persiana Es Un equipo Con el portero Rulli Argentino De la Real Sociedad Liga Santander Y Que compenetre Con Alex Hunter Inglés Jugador del Manchester United De la Premier League Así es que Bueno La formación Es un poco lo de menos Aunque me gusta Esta Que está puesta aquí ¿Vale? Esta 4-2-3-1 Me gusta Ya estáis viendo Que cambiamos a Vieri Que se nos acabaron Los contratos de Vieri Y ponemos a Lukaku Y fijaros que rival Nos toca ¿No? ¡Buah! Nos toca un rival Muy complicado Porque tiene química 100 Valoración 80 Y la verdad es que Todos los jugadores De oro brillante Y yo pues apenas Dispongo de algunos Jugadores de oro Algunos de ellos Además no brillantes Con muy poca química Así es que bueno Se prevé Se prevé O huele a Que me pueda llegar A meter una paliza ¿No? Vamos a ver Vamos a ver De que está hecho Nuestro rival Bueno El logro que acabáis De ver Que salía ahí Es por Debutar con Alex Hunter En Ultimate Team ¿Vale? Bueno Y aquí está El primer gol Poquito podíamos hacer Minuto 10 Y nos acaba Metiendo Ese gol Ya digo Los pases Todo Se notaba muchísimo Se notaba muchísimo Tanto la compenetración Como la calidad De sus jugadores En este En este partido Así es que bueno Fijaros Yo cada pase que hago Parece que me Castea me freno ¿No? Bueno En algunas jugadas Si que puedo jugar Al primer toque Fijaros esa jugada Que no acaba en gol La para el porteo Los disparos Son un poquito flojos Pero también es verdad Que Alex Hunter Lo tengo como delantero centro Y está jugando como MCO Entonces claro Pierde toda la química Que tiene ¿No? Que pueda llegar A tener Así es que Peor todavía ¿No? Y fijaros en este Me roba el rival El balón Pero justo Yo había centrado Y me expulsa El jugador Y después Hay otras En otras ocasiones Que te viene el tío Con todo el morro Por detrás Te mete el tremendo Patadón del mundo Y eso No supone nada Ni siquiera lo amonesta ¿No? Y yo Por un fallo Que a ver Que es que he llegado tarde O no sé como decirlo ¿No? Yo pulso el botón De centrar Me roban el balón Y cuando va al centro Le pego a su jugador Y me expulsa Madre mía Madre mía Muy mal Porque yo no quería Hacer esa falta ¿No? Quiero decir Yo no he hecho Una entrada a destiempo Quiero decir He hecho un centro A destiempo ¿No? Me parece un poquito injusto Pero en fin Las cosas son como son Me expulsan Mi jugador Mi jugador Pierdo Pierdo el Bueno pues Mi delantero Para la primera parte Y para la segunda Lo que hago Como habéis visto Es coger a Lukaku Y ponerlo De medio centro defensivo Así es que pierdo Un medio centro defensivo Y se me queda un poquitín La defensilla En bragotas ¿No? Pero bueno Vamos a ver si somos capaces De momento tan solo Perdemos 0-1 Ahí está Kratui Para Hunter ¿El disparo de Hunter? Fue muy mal La verdad es que no dispara muy bien Es un poquito Pero ya digo También es verdad Que no tiene química ninguna Alex Hunter Así es que bueno Es un poco la combinación De las dos cosas La expulsión Que mi rival tiene un equipo Pues más que decente La suerte que tiene Ya habéis visto El gol que me... ¿Por qué siempre se marcan Goles de rebote en FIFA? Tío es que no me voy a explicar Porque a ver En la vida real No se marcan tantos goles de rebote ¿No? O sea Digo yo que sí que se marcan Por supuesto Pero normalmente suelen ser Por goles más Normales ¿No? Bueno aquí hace el pasecito Me mete el tercero en el 90 Y ya bueno Yo tengo echada Toda la defensa para arriba Recordar que yo No puedo poner el autobús En ningún momento ¿Vale? Que es lo que suele hacer La mayoría de la gente Autobús contra ataque Y mierdas de esas Y bueno Tenemos que quitar a Lukaku No solo se pierde este partido Sino que se pierde el siguiente también Así es que vamos a poner A Alex Hunter de delantero Para que tenga Química en plenitud Y vamos a hacer algunos pequeños cambios Bueno pues para Para que nos coja un poquito más de química El equipo ¿No? Perdemos a nuestro hombre de referencia Sin duda era Lukaku Química 69 Valoración 69 Rulli bajo palos Hunter En el lado opuesto Como delantero Y nuestro rival Bueno más o menos lo mismo Si tiene el más valoración Tiene un poquito menos de química Más o menos Este partido Puede estar más igualado ¿No? En cuanto En cuanto a A equipos ¿No? En cuanto a equipos Los equipos están más nivelados Es que en el otro tenía una desventaja muy grande Fijaros ese disparo Chutazo de Lanzini Que bueno Que se va afuera Pero bueno Iba con mucha potencia Horner Para Hunter Ahí está Fuch Para Brumny Brumny Atentos el pase Que bien se retuerce Para Alex Hunter El disparo Bueno la para el portero Recoge Lanzini El rebote Y lo que hablaba antes ¿No? El rebote ¿No? Que a veces te lo da Y a veces te lo quita Pero bueno Ahí está Horner Para Blackford Blackford Con Horner Horner Que juega el centro de campo Para Brumny Fuch Lanzini Lanzini Para Alex Hunter Alex Hunter Para Fuch Vamos a ver Ese pase de tacón Que bien para Hunter Uy la parada del portero Madre mía Minuto 35 Es salida este corner Vamos a ver Tremendo golazo de Alex Hunter Claro que sí Y ahí está Alex Hunter Marcando golazo de chilena Para poner ese 0 a 2 En el minuto 36 Vaya golazo de chilena Después lo repescaré ¿Vale? Para el final de De este capítulo Para que lo veáis un poquito Con más detalle Que prácticamente ha pasado Todo tan rápido ¿Verdad? Que ni se ha visto Y fijaros Habéis visto la cagada Tan monumental Que cometo Porque los jugadores No hacen las cosas Rápido Bueno pues ese tiro Ese disparo A puerta Que me ha hecho Mis rivales El único disparo Que me ha hecho Y me ha metido gol Y la verdad es que sí Queda mucha rabia Bueno fijaros el sombrerito El pase alto Y el gol de Brodny Ahí está Tremendo cabezazo Gol 1-3 Bueno ya estáis viendo Tanto la Tanto los tiros Como Como la posesión Y que yo no sé Lo que tiene esto Pero vamos a ver Minuto 48 Segunda vez Que vamos a decir Que pasa del medio Del campo ¿Vale? Fijaros esta jugada Y me mete otro gol Dos veces Bueno esta vez Ni siquiera ha tirado ¿Vale? Ni siquiera ha tirado Pero vamos Dos llegadas a portería Dos goles Vamos a ver Aquí la verdad es que El hueco que se hace Es tremendo Yo no sé en qué piensan Los centrales Pero se han juntado Los dos en el mismo sitio Yo puedo manejar a uno Pero al otro no ¿Qué hace de otro? ¿No? Bueno pues tres tiros Tres goles Y yo la verdad es que Habré tirado como Ocho o nueve veces Y hombre Molesta un poquito ¿No? Molesta un poquito Que vayamos empates Pero bueno Menos mal Que después parece ser Que todo se arregla Y vuelve otra vez todo Una vez que te ha empatado Vuelve todo a su cauce Y acabamos haciendo Ese 3 a 4 Minuto 90 Esto termina así Nos acabamos llevando El partidito este Así es que bueno Otra victoria más Vamos a ver La jugada ¿Vale? Para que Para que la veáis un poquito Como Hunter aquí está Se va a quedar solo Deante el portero Hace ese bodyfaint El disparo Lo para el portero Y así acaba el partido Bueno Un 9,5 para Dancini Un 9 para Hunter Ganamos 3 a 4 el partido Ya sabéis chicos Dejarme en los comentarios Primero Dejar un likeazo ¿Vale? Por este golazo de chilena De Alex Hunter En este corner Segundo Si queréis que la sigas Que la sigas serie Que la serie siga ¿Vale? Que la serie siga Pues funcionando Y subiendo vídeos Y demás Pues más a menudo Pues dejar ahí vuestro like ¿Vale? Dejar vuestro like Que parece que os cuesta Dejar el like Y tercero Dejarme un comentario Con el equipo Que os gustaría Hacer una híbrida ¿Vale? Recordad Rulli en la portería Liga Santander Hunter Alante Barclays Un saludito chicos Oh da Música